Se acercan las vacaciones. Niños y jóvenes tendrán dos semanas en las que pasarán el mayor tiempo del día en su hogar o se prepararán para vacacionar. También los accidentes estarán a la orden del día. Intoxicaciones, quemaduras, fracturas. Durante esta temporada hay de todo en los hospitales de una ciudad. La Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali recomienda a los padres de familia poner mayor atención en los menores de 10 años y por ningún motivo dejarlos solos en el hogar. Todos estos productos representan un peligro para los más pequeños, ya que está al alcance de ellos y son fáciles de ingerir, según el sector salud. Esto representa un gran número de las atenciones de emergencia que se brindan durante la temporada vacacional. Todo aquello que estén a altas temperaturas, las estufas, el gas, espacios con altura que les pueda generar un peligro, una caída, que pueda generar una fractura. Aquellos productos, recipientes que muy frecuentemente en casas guardan productos químicos, ya sea, no sé, algún insecticida, algún gasolina, algún etcétera, que los dejan en envases de refrescos y el niño los ve y llega y se los ingiere. Esas son las partes que tenemos que cuidar todos aquellos productos que nos puedan ingerir los niños y que les puedan afectar, no ponerlos a la altura donde ellos los puedan alcanzar. De acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, estos son la primera causa de muerte en menores de 14 años. La tercera parte de estos ocurren en el hogar. Uno de los riesgos principales son las intoxicaciones que se presentan por mariscos. Se exhorta a evitar comer en lugares que no cuenten con las medidas de higiene, ya que son alimentos que fácilmente se echan a perder. Y otra parte que es también importante es la ingesta de los productos del mar, que vienen siendo los mariscos. En este momento hay una gran cantidad de expendios que muy frecuentemente están en el aire libre, en la vía pública y muy frecuentemente pueden estar en un proceso de descomposición. Permanecerán abiertos durante la próxima semana los centros de salud con más afluencia para que la comunidad acude al presentarse alguna emergencia. En el Valle de Mexicali serán los que se ubican en Ciudad Morelos, Hermosillo, Guadalupe Victoria, Nuevo León y Ejido Puebla. Mientras que la zona urbana en González Ortega, Progreso y Santorales. Con imágenes de Alberto Portela, Carolina García, Noticieros Televisa.